Nuestra tema Callados todo el mundo que estamos al aire en este momento Para que sepan, vamos a entrar al aire 3, 2, 1, Jota habla Aquí estamos de regreso en muy buenos días Bueno, y a Suso se une hoy ¡Rastrojo! ¡Bravo! Era mi preferido rastrojo No, no, no Contenta porque hoy viene con todo Sencillamente la gente me escribió Me bombardeó mucho toda la mano Hermano, ¿cómo la va a embarrar usted ahí con Jota Mario? Con Laura ¿Laura cómo lo apoya usted, hermano? Sí Mi nena casi no, pero Laura lo puede Pero Suso como que se aburrió al lado suyo Entonces corre para allá No, mucho rastrojo allá Aquí la cosa está más pulida Está como a mí Ay, se te cayó el mío Estamos muy bien, que se te cayó el mío Tranquilo, se lo... Se le ofrece el títico, la ganadita, ¿no? Estamos muy bien Se ríen más y me apoyan de una vez ¿Sí? Sí, no, voy a arrancar por el vlog El primero A ver ¿Cómo le parece que... Que le digo yo una vez a un general del ejército Que es Tartamudo Le digo, mi general ¿Y cómo suena una metralleta? Señor Tartamudo Dijo, tatatatatatatatatata Dijo, gracias dijo tatatatartamudo su madre sí, porque estaban pensando que era tartamudo él pero estaban de tatatá que es la onomatopeya para decir que así suenan las metralletas no, no, es que es esa de la gente que es muy tapada uno no sabe y uno le explica son los sonidos los sonidos que representan los sonidos que hacen las cosas una metralleta hace ratatatatá un martillo hace tan 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 pum pum pum, tocan la puerta es la onomatopeya de tocar o una amiga mía hace porque por ejemplo dependiendo la onomatopeya para mí la palabra onomatopeya significa por ejemplo una persona que es media lengua y va por la calle y ve que viene un carro y le dice onomatopeya pues la onomatopeya es caso bueno explícalo tú vamos entonces con un promo j habla no tú todavía eres alcalde no, no yo chupamente pengo sí, todavía es alcalde de chupamente pengo